Comunidades étnicas y sociales de Montería residentes en el corregimiento de Patio Bonito anunciaron que para este 1 de octubre iniciará una minga indígena que bloqueará el acceso hacia la capital cordobesa en reclamo a una serie de peticiones que desde hace 9 años el gobierno no cumple. Estas afectaciones en el tema de medio ambiente, en el tema de las certificaciones o los estudios etnológicos para las comunidades indígenas, para los estudios o los territorios para los compañeros afro, el tema de los campesinos víctimas, pues los campesinos también solicitan, más bien todos solicitamos es la necesidad o la urgencia al tema de la tierra, que es la que nos da a nosotros la potestad para poder aterrizar cualquier proyecto que venga del Estado colombiano. Leonardo Viedo, cacique indígena CENU, aseguró que el gobierno viene ignorando las necesidades de este pueblo en materia de educación, tierras, trabajo, salud, entre otros. Hay un documento de acuerdo con 11 puntos que nunca han cumplido y siempre los llaman a mesas de trabajo y nunca llegan a ningún acuerdo. Las razones por la minga es porque nosotros en el municipio de Montería existe un acuerdo del 2013, acuerdo 028 del 2013, donde se estipulan las políticas públicas de indigenistas o indígenas en el municipio de Montería. Y en el plan de desarrollo existen 7 puntos étnicos que son de obligatorio cumplimiento y eso no ha sido posible desde el 2013, el acuerdo por el Honorable Consejo ni los 7 puntos étnicos en el municipio de Montería. A esta minga están convocados los habitantes de Patio Bonito, quienes vienen exigiendo la salida del relleno sanitario de esta zona por considerar que le haría mucho daño a la comunidad. En este sentido, algunos líderes de la zona afirmaron que este relleno acabará con las tierras productivas de esta zona y afectará a toda la comunidad. Esta protesta comenzará a la medianoche del sábado 1 de octubre y se extenderá hasta que el gobierno atienda el pliego de peticiones. Mientras tanto, solo las ambulancias, enfermos y personal médico podrá pasar por esta vía. Camiones con alimentos y cargas no pasarán, aseguraron las personas que estarán al frente de la protesta.